Tengo una vida izquierda que vive entre más grandes Se pierde todo brazo, se escapa mi querido Si llego yo, se hace la batata, la vuelto a su carita y me manda a volar No, que se luchan, que se confiarás Que este barrio sucio, que se me mora Te vete, escuchá, decime cómo estás, no seas la corriente Te quiero la calidad Con los jamones del taco se añaden fuertes aplausos ¡Gracias! ¡Gracias!